Sale Arizmendi para Torque, jugando con la posición de Escoto, Escoto va tocando por izquierda, Teuton recibe el balón, juega hacia atrás otra vez con el Mama, por derecha se va a mostrar a Gustín Peña, pero como iba Pereira a marcarlo, se arrepintió. Va tocando entonces con Rack, Rack hacia adelante, viene entregando para Santiago Rodríguez, lo marcan dos, Santiago Rodríguez toca la pelota hacia adelante, atención que se vive del prete, jugó por izquierda, entra Teuton, entra Álvarez también, se la va a quedar Allende, la pervillieron, recupera Fénix, le quedó a Teuton, está, ¡Gol! ¡Gol! De Torque, de Torque, de Torque, del argentino, Gustavo del Perite que estaba con la caña de pescar, y después de que Fénix se enredó con la pelota en sus pies para salir, cuando se echaba el equipo de Torque, encontró el gol, del prete, el argentino, quiso salir Brian Olivera jugando desde el área, incomprensible del prete, la cazó dentro del área grande, la mandó a guardar contra el palo izquierdo de Mejía, le pone el primero, se pone al frente, Torque, el City 1, Fénixero. Desde el arranque del partido se presionaba en la salida, el que cometiera el error iba a ser el perjudicado, y esta vez lo cometió Fénix, en la salida de Olivera, le queda la pelota a Allende, este abre para el prete, y obviamente que este no perdona. Gana Torque, aquí en Elviera, y está bien. A mitad, pasemos la vida más fácil. Vamos a llegar al minuto cuarenta y uno del segundo tiempo, continúa Torque en ventaja, y se viene por el segundo Guerrero, hacia atrás con Teutem, se mete en el área, Teutem lo tiene, está al dentro Catarossi, está, tiró gol, ¡Gol! Volare, oh, oh, andare, oh, oh, Hiltano Catarossi, sí señor, vuelan alto Torque, se mete en un llave de grupos, y el histórico gol de botijas de Hiltano. ¡Franco Catarossi! Aparecía por derecha Guerrero, que bien controló, que bien aguantó a Teutem, que se metió dentro del área, y en vez de ser egoísta, lo vio adentro a la altura del punto penal, que penetraba el ingresado en el segundo tiempo, Hiltano Catarossi, que le empujó al fondo de las piolas, nada que hacer para Mejía, y a los cuarenta y dos del complemento, da la sensación de cerrarse el partido en Elviera, va a ganar Torque, va a pasar de fase, gol del Tano Catarossi, dos a cero el equipo del City. Fé estirado al ataque, nada para hacer, no pudo cerrar Barbosa, viene la incidencia Guerrero, trasladando por izquierda, no siendo egoísta tampoco, el futbolista Teutem, y Catarossi pone el segundo definitivo, Torque en la siguiente fase de Sudamericana, y hace historia. Hábitat, hacemos la vida más fácil. ¡Golí la noche! ¡Para crecer!